Comerciantes del mercado Manco Capac de Juliaca participaron de la exposición de papas con motivo de recordar el Día Nacional de la Papa, que se celebra cada 30 de mayo. En esta oportunidad los comerciantes decidieron realizar la exhibición de la variedad de papas a fin de orientar a los concurrentes, además de un sorteo para premiar a las amas de casa. Es así, señores periodistas, hoy día es el Día de la Papa. Tenemos varias variedades de papas, de 3.500 a más variedades, pero acá lo que tenemos es lo que más conocemos, como por decir... Acá tenemos la variedad de chungompi, la papa negra, la papa guairo, ahí tenemos la papa amarilla, ahí está la papa única, yungay, de 20 clases. Algunos comerciantes señalaron que expenden este producto por más de 40 años y aseguran que los precios se vienen incrementando con el paso de los años. Además indicaron que por recordar este día se tienen ofertas para sus clientes, por el cual emplazaron a la ciudadanía a visitar este principal centro. Centro de abastos de la ciudad de Juliaca. Los precios son muy económicos, hoy día estamos ya rematando las papas a todos los clientes que vienen de diferentes lugares. El más barato está Hurtita, está de 10 kilos por 18 soles, 17 según la variedad, hasta 25, 30 soles puede ser, hasta 10 soles el mínimo. Quisiera decirle a la población que hoy es el día de la papa, que cada año se celebra el 30 de mayo, y que podrían venir a comprarnos, o hoy día vamos a celebrar, se va a haber guatia gratis.